Este batido ya lo hicimos, explotó en drinkeros con más de 30 millones de visualizaciones en un video único mis amigos. Es un batido de whisky, maracuyá y fresas. Vamos a preparar este éxito mis hermanos. Comenzamos agarrando un whisky, en este caso voy por el Jameson, un whisky irlandés. Es un whisky suave y perfecto para drinks. Y en este batido quedó genial. Vamos también por maracuyá y por unas fresas que para este caso van a ser solo decorativas. No puede faltar la leche condensada, estrella de los batidos. Y claro, una licuadora tampoco puede faltar. Así que empezamos. Colocamos dos pulpas de maracuyá, solo cortamos la tapa y vamos colocándolo todo adentro de la licuadora. Dos pulpas, eso es. Ahora le vamos a entrar con la parte sabrosa y gordita. Le vamos a colocar una lata de leche condensada. Seguro piensas que es mucho, pero vas a ver que es la medida correcta. Si quieres menos dosis, puedes entrar con media lata. Pero esta es una porción para varias personas, hasta 10 vasos más o menos. Ahora colocas dos vasos de hielo, uso el vaso de whisky como medidor. Y ahora un vaso de whisky. Algunos dirán, oh, pero le está poniendo whisky con leche condensada. Pero es porque no sabes que el batido de whisky es sensacional. Ahora voy por una jarra de 3 litros. Elegí esta jarra mayor porque la voy a decorar. La llenamos de hielo. Y de a poco voy montando las frutas en el lateral. Miren, qué maravilla. Y ahora solo completamos con nuestro batido. ¡Chachán! Y servimos un vaso por aquí. Este batido queda sensacional, mis amigos. ¿Vamos a probarlo? Increíble, mis hermanos. Da para entender por qué tiene tantas visualizaciones. Esta receta la hicimos hace un tiempo atrás y es sensacional. Hagan esta jarra linda. Sácale una foto. Etiqueta arroba drinkeros al con el nombre del drink batido maracu whisky. Que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.